Tras su jornada negra con una caída récord por temores de un receso en la economía estadounidense, la bolsa de Tokio subió más de 10% en la apertura de sesión de este martes, por lo que el Nikkei llegó al 10.33% y el Topics al 10.26%. En tanto, el dólar estadounidense cerró con una cotización de 19.35 pesos, lo que se traduce en un incremento del 0.9% en comparación a la jornada anterior. El lunes negro también llevó a la caída de los activos de las empresas tecnológicas. Apple y Nvidia lideran las pérdidas de los valores de los llamados Siete Magníficos. Las acciones de alto desempeño de Alphabet, Amazon, Meta, Platforms, Microsoft y Tesla caían hasta un 12.2% en las operaciones previas a la apertura del mercado. El dólar, 18 pesos con 46 centavos a la compra y 19 pesos con 61 centavos a la venta. El oro, 19 pesos con 45 centavos a la compra y 21 pesos con 77 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 5 de agosto fue de 67.87 dólares por barril.